Existe un documental oculto sobre las desgracias de la humanidad, ya que supuestamente desde 1980 una empresa no gubernamental dedicada a la producción de film secretos ha estado grabando desde los 80 todas las tragedias de la humanidad, ya sea con aparatos parecidos a drones o con camarógrafos camuflados, es una empresa de video de altos recursos económicos que opera en las sombras y que ha logrado grabar todos los sucesos más impactantes de la historia humana, se dice que es un documental que tiene aproximadamente 2000 horas de duración, aunque su contenido es extenso está resumido para que este no durase una eternidad, pero lo cierto es que cualquier persona duraría mucho tiempo en terminar de ver este material, los que ya lo han visto dicen que aquí se puede ver la verdadera conspiración de las torres gemelas, quien mandó a derribarlas el por qué y para qué y el final es muy revelador y difícil de digerir, ya que en el atentado de las torres murieron muchas personas inocentes, también en el documental se pueden ver casos muy oscuros, como qué fue lo que en verdad pasó con las niñas de Alcácer, como sabemos estas jóvenes fueron asesinadas en un video muy extraño, pero en este documental supuestamente podrías ver el video real de estas niñas en el que se ve quienes les quitaron la vida de una manera espantosa, en el documental también se podría ver cuando le dispararon al Papa Juan Pablo II y la verdad sobre este caso, se podría ver también la crisis del 2011 en todo el mundo y la verdadera conspiración detrás de ella, también se podría observar la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines y a donde fueron a parar estas personas, también vendrían con grabaciones de los terremotos más fuertes del mundo, un video revelador del asesinato del presidente Colosio de México y la verdad de por qué acabaron con él y así se podría ver cualquier tragedia, se dice que este documental es oculto más no prohibido porque lo puedes ver si pagas 40 mil dólares, lo podrías ver y se te mandaría una copia, te atreves a ver este documental que además al final de este mismo se te explica las razones de todas estas tragedias y conspiraciones?